Martes de la 17 a base La semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 36 al 43 En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y se queman en el fuego Así sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados Y los arrojen en el horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado de la cizaña Que crece junto al trigo en el campo Dios siembra buena semilla, el trigo Pero hay alguien, el maligno, que siembra de noche la cizaña A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano Eso les dice que eso se hará a la hora de la ciega Al final de los tiempos Cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña Entonces sí, los corruptos y malvados serán objeto de juicio y de condena Mientras que los justos brillarán como el sol en el reino La explicación de la parábola es una exhortación a la tolerancia Entre el riesgo constante de todo grupo o institución religiosa de creerse Y autoproclamarse grupo escogido frente a otro Fácilmente calificados como malas hierbas El criterio de la separación como se dirá más delante En el juicio de las naciones será la opción por el pobre y el necesitado Quien haya hecho esta opción en su vida habrá sido buena semilla en su reinado Aunque no haya pertenecido explícitamente a la iglesia Quien no será cizaña Mientras tanto estamos en el tiempo de la paciencia histórica de Dios Y su misericordia siempre es posible en la conversión y el cambio La parábola de la cizaña afirma Primero que en este mundo y por todas partes La buena hierba está siempre mezclada con la mala hierba Segundo que obreros del Señor quiere enseguida arrancar la mala hierba Y tercero que Jesús no quiere que se haga eso Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Está capacitado para distinguir la mala hierba de la buena Y puede suceder que pensando que se arranca la cizaña Lo que en realidad se hace es arrancar la buena semilla Y cuarto, que por eso hay que dejar las cosas de forma Que solo cuando llegue el fin del tiempo Entonces será el momento en que los ángeles harán la debida separación Y darán a cada cual su merecido Este final no ha de confundirse con el fin del mundo Tiene un aspecto individual que coincide con la muerte física Y hay otro social, el fin de la historia En el juicio se arrancarán de su reino a todos los que inducen a otros el pecado Los arrajoran al fuego encendido Y los justos brillarán como el sol en el reino de su padre La iglesia ha caído muchas veces a lo largo de su historia En este complejo de superioridad Y de condena frente a las otras religiones o dominaciones cristianas Y a los propios católicos que difieren de lo establecido como institucional o teológicamente correcto No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal Que nos parece ver a nuestro alrededor Y en todo caso hemos de ser tolerantes Al que peor le tendría que saber que haya aparecido cizaña en su campo Es el sembrador, Dios o el mismo Cristo Y nos enseña que hay que saber esperar Respetando la libertad de las personas Y el ritmo de los tiempos Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal Y luchar para que triunfe el bien y los valores que ha sembrado Jesús Y seguir rezando Venga a nosotros tu reino, líbranos del mal Convivir con el mal no significa aceptarlo Pero todo esto lo hacemos con un talante no violento Sin medidas drásticas ni coercitivas Conscientes de que el juicio, arrancar la cizaña Pertenece a los tiempos últimos Y no nos toca a nosotros No olvidar que cualquier discípulo puede convertirse en cizaña Basta que ceda la instigación del diablo La suerte que le espera es la destrucción Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones ¡Adiós!